Buenas, buenas, buenas a todas, bienvenidas, un nuevo junto a ellas, un nuevo programa de chicas, de mujeres, en esta previa al partido de la selección, no hay mejor plan que ver, junto a ellas este sábado en el 8TV. Así es, y también nos puedes seguir en las redes sociales, estamos de lunes a lunes con toda la información, arroba junto a ellas, arroba anguerraele, arroba pili-hblarga, hoy te prometemos un gran programa, tomar nota, con contenido muy variado, por ejemplo ayer 28 de junio, estamos celebrando en realidad durante todo junio el mes de concientización de LGTBI, y nos está visitando, Kumas, y nos está visitando Lady Alutrix para traernos todo su montaje. Claro, increíble esa inspiración que tenemos el día de hoy, también tenemos consejos. Perfumerías Nueva Marión, te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583, con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. Pero eso no es todo. Eso no es todo exactamente, porque te vamos a traer, como te dijimos, información variada. En el bloque 2 vas a tener un informe especial acerca de accidentes de trabajo, un estudio que viene a hablarnos específicamente de este tema, pero relacionado a la mujer. Muy bien. Relacionado a la mujer, a todas las mujeres que están del otro lado, así que a quedarse. Muy bien, y para comenzar este Junto a Ellas, ¿tengo otro consejo o ya me voy? ¿Qué dicen los de arriba? Vamos con consejo. Abrir el freezer en busca de algo dulce y encontrar helados de Blue Bell. Sabemos lo que hace bien. Seguinos en nuestras redes sociales. Oye, festejan atrás de cam, no tenemos el helado, pero lo festejan al consejo. Es tan rico que lo festejamos igual. Muy bien, bueno, me voy al living porque te cuento que hoy vamos a hablar de dermatología clínica y estética y por supuesto en este bloque de salud donde nosotras hablamos, por supuesto, estoy con la doctora Ana Arias. Ella nos va a contar todo lo que tenemos que saber acerca de la piel. Vamos a hablar de dermatología clínica y estética. Muy bienvenida junto a ella. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Andrea. Bueno, te cuento, Doc, que nosotros lo que hacemos es llevar la consulta a la casa, a la casa de todas las mujeres, de todas las mamás que están del otro lado. Y bueno, por supuesto, queremos saber cuáles son las consultas más típicas que recibís en el consultorio y conocer un poco de ellas. Bueno, lo más frecuente que recibimos normalmente en dermatología es, por ejemplo, el acné, muy frecuente en los adolescentes, la rosácea, muy frecuente en mujeres, más que nada el melasma también, muy frecuente en mujeres y el envejecimiento cutáneo, que bueno, todas lo sufrimos en algún momento. Así es, exactamente. Bueno, para empezar entonces yo preguntaría, ¿por qué es tan persistente el acné en mi rostro? Bueno, ¿a qué se debe? Bueno, en primer lugar, aclarar qué es el acné. El acné es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que afecta la glándula sebácea. ¿Qué quiero decir con esto de que es crónica? Que nos puede acompañar durante un largo tiempo de nuestra vida, pero afortunadamente con un tratamiento adecuado puede disminuir o incluso desaparecer. Perfecto. Se inicia normalmente en la pubertad, nos puede acompañar durante toda la adolescencia e incluso persistir en la edad adulta, sobre todo en las mujeres, debido a factores hormonales. Tengamos en cuenta que el acné está involucrado con muchos factores. Primero la genética, heredo esa predisposición a sufrir esa condición. Factores hormonales, sobre todo en las mujeres. Claro, por eso hablamos desde la puber. Desde la puber, la alimentación, cómo me alimento, cómo cuido mi piel, con qué me lavo, qué cosméticos utilizo, cómo la protejo. Entonces, cualquiera de esos factores que esté alterado va a hacer que se prolongue ese proceso. Además de eso, vemos muy frecuentemente pacientes que ya han pasado por diversos procedimientos, por diversos profesionales, han consultado en farmacias, en cosméticas, pidiendo tal producto que vi en la tele o en las redes y no han hecho la consulta con el dermatólogo. Lo más importante es hacer la consulta, porque no todo tipo de tratamiento está apto para la patología que podemos llegar a tener. Claramente. Y el tratamiento del acné va a depender siempre del tipo de presentación y del tipo de paciente. Entonces, podemos ir desde los tratamientos tópicos, con cremas, geles, donde vamos a incluir activos que nos ayuden con la patología, desde los retinoides, los antibióticos tópicos, hasta los tratamientos por vía oral. Claro. Antibióticos por vía oral y la isotretinoína, que la conocen tanto los chicos, los adolescentes. Exactamente. Bueno, hablamos también de rosácea. Bueno, queremos saber también cómo se puede mejorar, cómo se puede tratar la rosácea. ¿Y qué es? Bueno, la rosácea también se trata de una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que se presenta con enrojecimiento del rostro, siempre de la zona del centro del rostro, enrojecimiento que puede ser transitorio o persistente. También pueden aparecer esas como venitas que vemos en la cara, que son las telanciectasias, y a veces en formas más graves, con pápulas, que son ronchas, o pústulas, que son como granitos. Bien, bien. ¿Cómo la tratamos? Bueno, va a depender de la variedad de rosácea, de sus manifestaciones y de su gravedad. El tratamiento de la rosácea puede ir desde cuestiones muy básicas, como medidas generales de cuidados de la piel, como con que me limpio, como humecto mi piel, la protejo del sol, hasta tratamientos con antibióticos, tópicos o tratamientos por vía oral, que también utilizamos los antibióticos y la isotretinoína. Se puede hacer tratamientos con láseres, incluso la toxina botulínica ha mostrado mejorar algunas de las características de la rosácea. ¿Tiene una solución? O sea, ¿desaparece del todo la rosácea o hay que tratarla prolongadamente No desaparece del todo, siempre nos vamos a tener que cuidar, consultar con nuestro dermatólogo, cuidar esa piel, utilizar productos aptos para esta patología, y bueno, tener paciencia y cuidarnos de los brotes. Ah, bien. ¿Cómo evitamos los brotes? Bueno, básicamente evitando todos los factores desencadenantes de esos brotes. La exposición solar, evitar las fuentes de calor, el estar mucho al frente del horno, el secador de pelo que me da en la cara, ambientes muy calefaccionados en esta época del año, sobre todo estamos viendo mucho brote de rosácea, todo lo que es comidas y bebidas muy calientes, los picantes también brotan, las bebidas alcohólicas, sobre todo el vino tinto, y evitar ciertos cosméticos, como los exfoliantes, los astringentes, los cosméticos que contengan alcohol o fragancias. Lo que te venden por un lado, por eso siempre decimos que es muy importante en la consulta. La consulta, exactamente. Exactamente. Bueno, y hablamos de melasma también, ¿cuáles son los tratamientos más aptos que se pueden recomendar cuando tenemos melasma? Bueno, el melasma es se me manchó la cara, esa pigmentación amarronada que la vemos mucho en nuestra zona, es muy frecuente, por dos motivos. Uno, tenemos un alto índice de radiación UV en nuestra zona. Y segundo, que se da más frecuentemente en pieles trigueñas. Y más que nada en la mujer, el 90% de los pacientes que vemos con melasma son mujeres, porque tiene mucho que ver con lo hormonal también. Claro, exactamente. Los tratamientos, bueno, de base, una buena protección solar. Nada de lo que hagamos... Es el ABC. Es el ABC. Nada de lo que hagamos posteriormente va a servir, va a ser efectivo, si no protegemos bien esa piel del sol. Exactamente. Es el principal factor que desencadena ese melasma. Y después tenemos, bueno, distintos tratamientos. De base, un tratamiento domiciliario, en el que vamos a usar distintas cremas o geles con activos despigmentantes, siempre combinados con otros activos. Y además los tratamientos en consultorio. Utilizamos mucho los peeling despigmentantes, algunos tipos de láseres, la luz pulsada, la mesoterapia con activos despigmentantes. Un montón de soluciones. Es genial. Un montón de... Es genial. Un abanico de terapéuticas para poder abordar este problema tan frecuente. Y bueno, y algo tan frecuente también que lo nombraste al principio, del cual no podemos zapar. No, no vamos a escapar. Es el fotoenvejecimiento. Bueno. Pero decime que también tenemos una buena solución para esto. Bueno, tenemos. Pero primero quiero aclarar dos conceptos distintos. Bien. Tenemos por un lado el cronoenvejecimiento y por otro el fotoenvejecimiento. El cronoenvejecimiento es el envejecimiento normal, fisiológico de la piel que se da con la edad. Exacto. Que es un proceso que inicia más o menos alrededor de los 25 años, donde todas las células de nuestro organismo van perdiendo paulatinamente la capacidad para producir colágeno. Claro. Que es lo que le va a dar elasticidad y firmeza a nuestra piel. Exacto. ¿Sí? Por otra parte tenemos el fotoenvejecimiento, que es el envejecimiento prematuro de la piel causado por las radiaciones. Ultravioleta, A y B, y también por todo el espectro de la luz visible y la luz infrarroja. Claro. Tanta pantalla. Pantalla, las luces visibles, el sol y el uso de las camas solares, que son pura radiación UV. Claro. ¿Podemos tener dos patologías en el mismo momento y poder tratarlas de manera combinada? Por supuesto que sí. Sí, yo la verdad que te quisiera nombrar un tratamiento que aborde una sola patología y no lo encuentro. Todos los tratamientos van a tender a abordar varios aspectos de la piel a la vez. Por ejemplo, ya te he nombrado los peelings. Dependiendo del ácido que elijamos para hacer ese peeling químico, va a tener propiedades despigmentantes, a su vez hidratantes, antiinflamatorias para el acné, puede tratar cicatrices de acné, arrugas, líneas de expresión. También, por darte otro ejemplo, la toxina botulínica, que nos encanta. Ya sabemos que la toxina botulínica va a atenuar todo lo que es líneas de expresión. Claro. Pero además se ha visto que mejora otras características de la piel, como la humectación, reduce la pigmentación, mejora el microrelieve cutáneo, dando más luminosidad a la piel. Una maravilla. Una maravilla. Después tenemos los láseres o la luz pulsada, que dependiendo del tipo, podemos tratar lesiones vasculares, como las que tenemos en la rosácea, las telangiectasias que te nombraba, el enrojecimiento. Podemos tratar lesiones pigmentarias y también arrugas, cicatrices. Perfecto. Y por otra parte, los bioestimuladores, que ahora están súper de moda, que hay distintas sustancias, por ejemplo, la hidroxiapatita de calcio y también para bioestimulación utilizamos mucho el plasma rico en plaquetas. Exacto. Perfecto. Mejoran todos los aspectos de la piel los bioestimuladores porque lo que hacen es estimular a nuestras propias células a producir su colágeno. Claro, exactamente. Perfecto. Entonces, para cada situación, una solución. Una solución. Exactamente. Así lo podemos decir. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ana Arias. Un placer recibirte en nuestro Libin y te encontramos en redes sociales y en consultorio. Así es, doctora Ana Belén en Instagram. Y en consultorio estoy en el Centro Médico Atenea, en Monteagudo 848. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Tenerla. Tenemos un consejo antes de ir a la pausa. Atención, trabajador de la salud de Tucumán. Súmate a la lucha del Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados de la Salud. Seguinos en las redes sociales o visitanos en su nueva dirección. Tenemos un gran contenido para este sábado para vos. Así que no te muevas, que queda mucho más de Junto a Ellas. No te muevas, que queda mucho más de Junto a Ellas. Ya te lo anticipábamos. Accidentes de trabajo y la mujer. Hoy un especial en este bloque. Pero antes tengo consejito. A ver. Un renovador masaje o un circuito de saunas. Venía un día de relax en buen aire. El spa de Howard Johnson, Yerba Buena. Excelente. Seguinos en las redes. Somos Junto a Ellas, arroba Junto a Ellas, arroba Pili, guión bajo HB Larga y arroba And Guerra L. Tengo otro consejito para los empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos. El costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Muy bien. Momento de presentártelos a ellos. Ellos son del Estudio González y Asociados. Y en este caso te vienen a presentar todo lo que tenés que saber acerca de accidentes de trabajo y mujeres. Porque sabés que si tuviste un accidente en el trabajo tenés derechos. Y vamos a hablar justamente de esto con el doctor Carlos González y con Mary Baca. Chicos, bienvenidas. Andrea, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir porque la verdad que nos pareció desde el momento uno súper interesante un tema para explorar y justamente exigir nuestros derechos como trabajadoras, como mujeres y en el caso de tener un accidente. Empecemos por lo básico. ¿Qué debo hacer yo, Doc, si sufro un accidente laboral en el trabajo? Bueno, en el trabajo, valga la redundancia. ¿Cuál es el primer paso? A ver, el primer paso vos tenés dos tipos de accidentes de trabajo. El accidente que ocurre dentro de las instalaciones laborales o estando cumpliendo un servicio, por ejemplo, las mujeres policías en medio de una trifulca o algo, sufren una lesión. Bueno, esto es un accidente considerado laboral. Y tenés el accidente in itinere, que también es un accidente laboral, que es yendo al trabajo y volviendo a la casa, digamos. Está comprendido también. A ver, la ley de riesgo en esto es muy benigna porque da la posibilidad o da la cobertura del seguro a partir una hora posterior a la salida del trabajo y una hora antes de ingresar, digamos, con respecto a su horario laboral habitual, digamos. Excelente. Y el primer paso sería hacer una denuncia. El primer paso sería hacer, si es un accidente laboral dentro del trabajo, poner en conocimiento al empleador para que el empleador comunique a la RT, al asegurador del riesgo del trabajo. Y si es un accidente in itinere, también comunicar de manera urgente, digamos, al empleador y dejar asentado en una constancia, en una comisaría, una constancia de si es un accidente de tránsito, de que ha sufrido esa infortunia la trabajadora. Excelente. Bueno, muy bien. Y hablamos, Mary, del tipo de asesoramiento que van a recibir en el estudio. Bien. ¿Cómo uno llega? ¿Cuál es el paso a seguir? Uno, por ejemplo, si quiero saber puntualmente de la indemnización posible que me pueden llegar a dar por este accidente de trabajo. Bueno, el accidentado, la persona que está accidentada, tiene que tener sí o sí una secuela incapacitante. Ajá. ¿Sí? Bien. Una operación ya deja una secuela porque dado a que la movilidad de los miembros no son los mismos. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es una incapacidad a la que debe cumplir la RT y abonar, ¿sí? Primero, el principal, la RT debe cumplir con el sueldo, debe cumplir con todas las prestaciones. Bien. ¿Sí? Viajes, remis, todo lo que corresponda, medicación, férulas, tratamiento. Bien. ¿Sí? A la paciente y luego una indemnización. ¿Sí? Obviamente que en cada caso puntual se va analizando. Ahora, ¿qué debo hacer si mi empleador no reconoce mi accidente de trabajo como tal? Primero buscarnos a nosotros. Claro. Recibir su asesoramiento. O sea, en el caso que el empleador no quiera tomar el accidente de trabajo o la enfermedad profesional que después, bueno, vamos a hablar. Claro. Uno puede, el empleado, digamos, la empleada en este caso, puede poner en conocimiento de su RT directamente con un telegrama del hecho del infortunio sufrido. Bien. O, en el caso, obviamente, que no tenga RT, que esté no registrado, que esté en una situación medio anormal con respecto al empleador. Bueno, la ley de riesgo, la ley 24.557, dice el empleador es el que debe hacerse cargo de lo que explicaba Mary. Sí, la incapacidad primero, que es las prestaciones médicas y posteriormente la incapacidad si queda una secuela. Es decir, aunque no esté registrado el empleado, también debe hacerse cargo. Lamentablemente debe hacerse cargo el empleador. Claro. Muy bien. Por eso es importante que el empleador tenga un seguro para poder evitar la litigiosidad que hoy existe en tribunales. Por supuesto. Ahora, yo, empleado, veo que mi ambiente de trabajo, todavía no sufrí un accidente de trabajo, yo, empleada, y veo que mi ambiente de trabajo es un poco complicado, que en cualquier momento a alguna compañera o a mí nos pasa algo. ¿Eso puedo denunciar también? En realidad, sí se puede poner en conocimiento del empleador de lo que se llama ambiente nocivo. El ambiente nocivo es cuando hay, por ejemplo, una trabajadora que está expuesta a riesgos constantes, por ejemplo, las estibadoras o las que trabajan en las citrícolas que están expuestas a riesgos constantes, pueden pedir al empleador que solicite una inspección de la ART para que se haga lo que se... para que, digamos, un ingeniero en seguridad e higiene vea las condiciones o la nocividad que existe en el ambiente de trabajo que evite un accidente o una enfermedad profesional, ¿no? Muy bien, hablabas recién justamente de las enfermedades profesionales, las de derivadas de accidentes de trabajo o de permanecer en tu trabajo determinado tiempo. ¿Eso también es denominado un accidente de trabajo? ¿Cómo se lo identifica? Sí, la enfermedad profesional del accidente tiene la misma cobertura por la ART, eso es importante. El accidente es un hecho, un infortunio, un hecho súbito, violento. Cuando yo vengo yo, me caigo, me fracturo los meniscos, me quiebro, me rompo los ligamentos, es un hecho súbito y violento. Ahora, la enfermedad profesional tiene que tener o reunir ciertas características. La permanencia en el puesto de trabajo, o sea, realizar el mismo puesto de trabajo durante más de siete años. Lo que se llama el CIMAT positivo, que lo conocen las ART, que es lo que se llama la exposición a la gente de riesgo. Como te decía, por ejemplo, en lo que es el túnel carpeano bilateral, en las mujeres que están dedicadas al embalaje de frutas frescas. Tal cual. Bueno, el movimiento repetitivo, eso genera que sea tomada por la ART porque es una enfermedad profesional. Bien, ¿la difonía también? La difonía en los docentes también, que también tienen que tener una antigüedad y tienen que tener una afección en las cuerdas vocales. Es considerado como una enfermedad profesional. Una enfermedad profesional, excelente. Bueno, ya sabemos, tenemos un panorama general, entonces ya sabes tus derechos. Tenés que acudir entonces a los doctores, al estudio González y asociados. Doc, ¿me recuerdas la dirección? Sí. Y obviamente en las redes sociales. Sí, Avenida Salta, 126, piso 4, oficina A, o Estudio González y asociados en Facebook y en Instagram. Muy bien. Mary, gracias por venir. Muchas gracias a vos, amor. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Te quedan acá un ratito nada más porque tengo un consejo para cerrar para la salud de tus piernas. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, flebólogo, cirujano y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láser de última generación. Tecnología de vanguardia. Valcarce 639, planta baja. Todavía quedan mucho más de junto a ellas, no te muevas. Todavía quedan mucho más de junto a ellas, no te muevas. Te prometimos lo mejor y eso es lo que hacemos hace ocho temporadas desde esta gran casa, Canal 8. Y gracias por dejarnos estar ahí con vos compartiendo esta siesta por única vez en este sábado. Tengo consejos importantes para vos. E y M, Centro Médico de Estética, Doctora María Eugenia Nemechey. Tratamientos estéticos, faciales y corporales. Eleva tu imagen y tu esencia. Turnos al 381-561-1329. Muy bien, te recuerdo que nos seguís en las redes sociales, arroba junto a ellas, arroba andguerraele, arroba pili, guión bajo, hb larga, porque ahí te brindamos todísima la información. Y ahora sí te pido permiso para el último consejo. Imágenes del Norte. Servicio de excelencia y precisión en diagnóstico por imágenes. Profesionales altamente capacitados y equipos de última generación. Te esperamos en MyPUS 667. Bueno, nosotras siempre te prometemos estar con las efemérides, celebrar cada año que se puede. Entonces, esta vez, nosotras, en el mes del orgullo del LGBTIQ+, estamos con ella, con Lady Alutrix, toda luqueada, hermosa. Referente, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar esta tarde con ustedes para mí, así que muchísimas gracias por este gran recibimiento. El placer es nuestro, por supuesto. Ya es tu casa. Junto a ella ya es tu casa. Totalmente, totalmente. Siempre comparto y me acuerdo de este gran programa, que la verdad que siempre la paso bárbaro, porque son geniales. Nosotras, bueno, celebramos, por supuesto, tenerte acá en este mes tan importante, en el cual vos nos vas a estar contando, porque sos referente. Pero queremos recordarte que a los 22 años te convertiste en Evita Drag Queen. ¿Por qué? Porque fuiste la primera en interpretar el himno nacional argentino acá, en nuestra casa, en nuestro Tucumán, en la Casa Histórica. Totalmente. Fue algo realmente impresionante en mi vida y creo que cambió, por supuesto, todo mi camino. Y me sentí orgulloso y orgullosa también de poder ocupar ese espacio con la diversidad y pisar ese lugar y estar montada de Eva Perón y estar en drag y estar toda como había soñado. Era un sueño hecho realidad. Claro. ¿Cómo y cuándo decidiste convertirte en Drag Queen? Lo decidí cuando tenía 14 años en un juego con amigos. Me dicen, bueno, hoy te vas a montar así toda drag. Y yo decía, ay Dios, ¿qué será? Es el sueño de mi vida. ¿Qué es? Claro. Yo creo que toda la gente en la casa debe entender quién es Lady Gaga y yo soñaba con ser Lady Gaga. Montarme, producirme y tener todo ese público maravilloso que poder darles un mensaje, poder ser un referente para una comunidad. Y bueno, siento que la vida me ha guiado. Muchísimas gracias. ¿En qué te inspira crear cada uno de tus looks? Y creo que cada uno de mis looks viene con mucho amor y referencia siempre de mujeres. Creo que las mujeres son una gran inspiración para el arte drag. Más o menos para mí también lo es porque sobre todo siempre tengo inspiraciones de ciertos personajes como Evita que hablábamos. Ahora pronto estoy por hacer de Juana de Arco. Son mujeres que para mí son trascendentales en un sector. Que marcaron nuestra historia, por supuesto. Sí, por supuesto. Entonces, la verdad que creo que saco un poco de todo hasta de lo que veo en las redes sociales. Es algo que voy creando momento a momento. Yo no. ¿Y cómo es la recepción de la sociedad a todos tus looks, a todas tus presentaciones? ¿O recibiste alguna vez, lamentablemente, todavía tenemos que hablar de esto, si sufriste algún tipo de discriminación? Sí, yo creo que, bueno, por ahí siempre va a haber un porcentaje. Creo que cuando más recibí odio, así por decirlo, entre comillas, hate, fue cuando hice de Eva Perón en la Casa Histórica. Pero siempre me suelen recibir muy bien todas las personas. También trato de ser amable y sobre todo creo que la otra persona se impacta con el drag y siempre lo respeta. Siento que eso pasa en esta actualidad, que la gente tiene mucho respeto por los artistas. Así que la verdad que siento que la gente lo recibe muy bien. Es un equilibrio. Es un equilibrio, totalmente, totalmente. Qué bueno. La verdad que eso es muy maravilloso que pase en estos tiempos. Qué lindo escucharte y escuchar también un mensaje. ¿Qué le podrías decir a todos esos chicos, chicas que quieren meterse en el mundo del drag? Creo que lo más importante, y también lo digo porque hay bailarines, hay músicos, hay artistas, drag queens, tienen que buscar lo que los hace felices, buscar eso que soñaron toda la vida. Porque esta vida es una y sobre todo siempre lo digo, hay que ser feliz porque la decisión es de uno. Creo que cada uno, va, cada persona decide cómo ir por su camino. Pero sobre todo que si buscás ser drag, si buscás ser artista, hacelo ahora porque la vida es muy corta y hay que vivirla en drag y con toda la fantasía y los brillos. Así que eso para mí también, el mes del orgullo, es algo maravilloso. Que todo el mundo reivindica esto de ser orgullo, de tener el orgullo en la sangre de ser lo que uno es. Exactamente, qué bueno. Contame así brevemente cómo fue que se te dio interpretar el himno nacional vestida de Evita. Bueno, fue un momento que era justo un torneo nacional de deportes y me dicen, necesitamos que esté Lady Alutrix en la Casa Histórica. Nunca me imaginé que iba a ser de Eva Perón porque digo, bueno, este momento es perfecto para ser de Evita, también para reflejar lo que yo siento. Siempre lucho por los artistas, más ahora creo que eso de la marginación, de que vivimos en un constante, de que no pagan bien y todas las cosas. Ese es mi personaje más fuerte y dije, este es el momento para guardarlo para la victoria. Representar hasta con los ideales. Claro, totalmente. Eso siento que es Lady Alutrix y que ese día para mí fue un día que la vi así, espléndida. Qué lindo, qué hermoso. Bueno, en este mes de LGBTIQ+, ¿qué mensaje nos dejarías? Porque sos una gran referente. Gracias. Bueno, creo que el mensaje más importante es poder ser feliz, encontrar a las personas que por ahí uno dice, el amor no tiene barreras, ¿no? Uno puede enamorarse y amar a las personas, no tiene nada que ver el género, sino también encontrar ese lado que uno necesita, ese apoyo. Y el amor es todo. Uno puede enamorarse de cualquier persona, así que tienen que ser felices, luchen por sus sueños, no se detengan, aunque la gente haya un porcentaje que te diga, no podés. Vos sí podés porque está en tu corazón y no hay fuerza que detenga el amor. Así que eso. Todo el mensaje espectacular. La verdad que esto hay que grabar este mensaje y escucharlo cada día que nos levantamos, ¿no? Vos podés, vos, todo lo que querés y todo lo que sueñas. Muchísimas gracias por estar acá, por siempre venir toda luqueada, darnos tu energía, darnos tus mensajes, así que somos unas agradecidas de que vengas junto a ellas. Muchísimas gracias a ustedes y a todo el público que siempre las sigue, son un gran programa de Tucumán y yo siempre las aplaudo y las miro y estoy observando todo. Así que gracias por abrirme las puertas. Y nosotras a vos, nosotras mujeres. Bravo. Bueno, te quedás acá para cerrar el programa junto a nosotras, porque ¿tenemos consejo? No, ya no. Ya no tenemos consejo. Bueno, entonces, les queremos decir que ha sido un placer, como siempre. Este junto a ellas es especial porque ha tenido de todo y la hemos pasado muy bien. Totalmente. Maravilloso. Gracias, Lady. Y nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Gracias. Adiós. Chau, chau. Chau.